En esta segunda semifinal, el equipo de acá escogió al Chavo del 8 y acá escogieron a Nadine Heredia, ¿ok? Ellos van a defender, ¿ok? A los personajes. DJ, suelta, 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 suelta. Sí, a ver el cambio. Y se los damos en 3, 2, 1. Soy el Chavo, a veces no tengo plata en las medias. Es cierto, a mí no me alcanza feria, pero antes de ser Nadine Heredia, antes que tus agendas, prefiero ser feliz en mi miseria. Yo puedo ser Nadine Heredia, pero ¿por qué me has criticado? Si el puesto que yo tengo es porque por mí me han votado. En pocas palabras, yo soy el vivo resultado de la tragedia de un pueblo por estar mal informado. Mal informado, como sea. Si con el pueblo le mientes, al pueblo fantaseas. Tú eres Nadine Heredia, a Ollanta lo saca de la correa. Si le gano, se me chispotea. No, no, porque yo creo que yo por vino. Tú eres el chavo del 8, porque nadie sabe de dónde vino. Sí, porque este lo respeta. Yo soy Nadine Heredia y te presté yo mi libreta. ¿Y al caso saben de dónde Nadine vino? Idiota, no votaron por ti, votaron por tu marido. Y quizás no te da felicidad, más felicidades en la bonita vecindad. Votaron por mi marido, pero mi marido se chive. Yo soy el de las libretas, pero él quien se le escribe. Tú piensas que por ti estoy preocupado, que Fanny te sentirse grande con un gigante al costado. Con un gigante a mi lado, si tú no me dominas. Tú no eres Ollanta, tú no eres la femenina. Pero te duermes en la golondrina. El gordo me hace un oral y lo dejo desmuelada como la chiringuina. Porque este solo aparenta. El chavo del 8, vine a cobrarte la renta. Pero esta improvisación. Yo no soy tu marido, pero te mando pa' prisión. ¡Bien! 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 ¡Bien!